Para el señor Andrés Manuel ha sido una piedra en el zapato la forma de criticar de Broso y Loret porque sabe que este par de periodistas si dicen las cosas como son y esto ha puesto de cabeza al señor Andrés Manuel porque él ha recibido muchas críticas por parte de latinos y es que este medio de comunicación ha sido creado para criticar todo lo que pasa en la 4T y esto tiene muy preocupado al señor Andrés Manuel. Entonces ya es momento de que Broso y Loret regresen de sus vacaciones para que cuestionen todo lo que hace el peje de Palacio Nacional. Los ha querido destruir, desaparecer, aniquilar, arrinconar, desacreditar y no ha podido. Broso ya está muy cansado de que Claudia Sheinbaum empiece sus discursos con la frase que se oiga fuerte y que se oiga claro porque lo único que se oye fuerte y claro es que Claudia Sheinbaum no era la indicada para poder gobernar y si no pregúntenle a Xochitl Galvez que ya estaba preparada para tomar el poder pero el señor Andrés Manuel y la señora Claudia Sheinbaum se encargaron de todo lo contrario. Entonces Broso sabe que la señora Claudia Sheinbaum se tropieza cada rato y él ya está muy cansado de que esto esté sucediendo. Y él ya está muy cansado de que esto siga sucediendo. Así que le dice a la señora Claudia Sheinbaum que se ponga a trabajar porque es lo que le urge a su cuarta transformación. Que se oiga claro, que se oiga fuerte. Dejara de hacer el ridículo para ganarse la simpatía. Claudia Sheinbaum prometió que el sistema de salud sería continuidad en su gobierno porque ya se dio cuenta que Andrés Manuel no lo pudo terminar. Y entonces Broso y Loret van a estar muy al pendiente para ver si Claudia Sheinbaum sí puede cumplir con lo que Andrés Manuel no pudo terminar. ¿Pero por qué estamos en un consultorio de Dinamarca? Porque este es el consultorio donde se revisa Andrés. ¡Andrés Manuel! Antes de que el señor Andrés Manuel se vaya a descansar, queremos que nos diga por qué visitaba tantas veces Sinaloa. Antes de que se vaya a su rancho, queremos saber por qué saludaba a la mamá del Chapo Guzmán. Y antes de que se vaya del poder, queremos saber por qué decía tantas veces cuánto gana Loret. Entonces ya lo sabes Andrés Manuel, por favor responde todas estas preguntas inmediatamente, porque de esta forma vamos a poder entender a ese ganso tan travieso de Palacio Nacional. ¿Y qué hizo López Obrador? ¿Bajó la cabeza? Sería excelente que el señor Andrés Manuel escuchara, aunque sea una sola vez, a Broso el payaso tenebroso, porque de esa forma se daría cuenta todos sus tropiezos a la hora de gobernar, y así podría corregir qué es lo que está haciendo mal en su gobierno. Pero algo me dice que Andrés Manuel para nada va a escuchar lo que tenga que decir Broso el payaso tenebroso, porque él solamente quiere escuchar a los periodistas que lo quieren aplaudir. Entonces que el ganso de Palacio Nacional se ponga a escuchar lo que Broso tiene que decir, porque de esta forma él podría avanzar con su dichosa transformación. De los responsables directos del fraude histórico en Segalmex. Hay que reconocer que el señor Andrés Manuel ha conseguido lo que muy pocos dirigentes han logrado, que la mayoría de sus simpatizantes les den la razón. Y es que el peje de Palacio Nacional de ahí se agarra, para poderse salir con la suya en Palacio Nacional. ¿Pero qué es lo que está pasando Andrés Manuel? Tú llegaste a gobernar para entregar buenos resultados, no para salirte con la tuya. Así que ya sabemos de qué pie cogea el ganso de Palacio Nacional. Él siempre quiere tener otros datos para poder enredar a sus simpatizantes. ¿Qué? ¿Que sí? ¿Sí? ¿Que no? No. Dicen que el color preferido de la señora Claudia Sheinbaum es el color gris. Porque así es su forma de gobernar, porque así es su forma de hablar, y porque así es su forma de cumplir todos sus compromisos. Y si no, pregúntenle qué es lo que hizo como jefa de gobierno. Ella quedó muy gris a la hora de gobernar la ciudad. Ah, claro, pero ahora va a querer gobernar desde Palacio Nacional. Pero ya sabemos cuál es su color preferido de la señora Claudia Sheinbaum, y cuál va a ser su forma de gobernar. Vamos a hacer un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo de México. Eso es un gobierno de la Cuarta Transformación. El señor Andrés Manuel y la señora Claudia Sheinbaum no quieren críticas en la 4T. Ellos solamente quieren recibir aplausos de todos los simpatizantes. Ah, claro, pero si existe algún payaso que los quiera criticar, ellos los quieren mandar a callar, para que ya no sigan todos los cuestionamientos de su movimiento. Pero esto ya se está volviendo cansado Andrés Manuel. Si tú no quieres críticas a la hora de gobernar, te puedes ir a descansar, y de paso te puedes llevar a la señora Claudia Sheinbaum para que aprenda a reflexionar. Otra cosa que es importante es hacer la crítica serena, sin odios, no desearle mal a nadie, porque si no, se cometen errores. Andrés, Andrés, Andrés. Pero qué ocurrente te oyes en tus mañaneras al decir que no hay que tenerle apego a los bienes materiales. Pero entonces, ¿por qué tu círculo más cercano si le gustan mucho los bienes materiales? Ah, claro, porque de seguro este solamente es un discurso para los simpatizantes. Pero cuando ya se trata de los López, este discurso debe de cambiar. Porque ellos deben de recibir todo lo que puedan antes de que tú te vayas de Palacio Nacional, para que de esta forma estés muy tranquilo viviendo en tu rancho. Ya sabemos que a eso tú le llamas aportaciones, y a veces lo recibes en sobres amarillos. No hay que tenerle mucho apego, ni al poder, ni al dinero, porque eso no es la felicidad. Ya lo dije. Broso está muy incómodo, inconforme y está molesto con la 4T, porque ellos quisieron poner a la señora Claudia Sheinbaum. Pero dicen que lo que se ve no se juzga, y lo que se ve a simple vista es que la señora Claudia Sheinbaum aún no estaba preparada para poder gobernar, y si no vean qué es lo que hizo como jefa de gobierno. Ah, claro, pero el señor Andrés Manuel la quiso en el poder, y recuerden que lo que Andrés quiere, Andrés obtiene. Y de eso ya está muy cansado, Broso el payaso tenebroso. Eso no te lo voy a aceptar. Algo anda mal. Sería excelente que los simpatizantes de la 4T nos dijeran si están igual de emocionados con Claudia Sheinbaum, como estuvieron con el señor Andrés Manuel. Porque algo me dice que los simpatizantes no están para nada emocionados con que llegue Claudia Sheinbaum, porque ella no tiene ese perfil político que tenía Andrés Manuel. Ah, claro, pero como Andrésito la deja en Palacio Nacional, todos la quieren apoyar, pero saben que Claudia Sheinbaum no se ha ganado las credenciales suficientes para poder gobernar. Pero ya saben que no queda de otra más que impulsar a la señora Claudia Sheinbaum. Pero algo me dice que los 15 de septiembre con Claudia Sheinbaum serán totalmente apagados, porque esta dirigente es muy desanimada. Los ojos del país y del mundo están sobre ti. Nadie te lo va a decir, porque tus súbditos, la gente que te adora, la gente que te tiene que aplaudir no lo va a hacer. Una de las grandes ventajas que tiene el señor Andrés Manuel es que él es un gobernante muy ocurrente, y esto le gusta mucho a los simpatizantes. Pero ahora que esté sola Claudia Sheinbaum, algo me dice que esto va a cambiar, porque esta dirigente es muy apagada. Y esto va a ser muy complicado para los simpatizantes, porque a la primera equivocación le van a reclamar a la señora Claudia Sheinbaum, porque ella no va a tener forma de poderlos distraer en su mañanera. Pero caray Claudia, para llegar al poder debes de tener mucho carisma. Pero algo me dice que la señora Claudia Sheinbaum tiene todo lo contrario.